¿Te inquieta verme? ¿Es eso? ¿Te inquieta verme? Lo que pasa que el Omar es bien celoso y pues entonces quiero evitar un rollo. Y además, creo que a tu novia tampoco le gusta. Ah, no, habla que no le interesa. No, que tampoco tiene militis de perderte. No, ella confía en mí plenamente. ¿De veras? Sí. Pues más lo vale saber entonces que si yo quiero... ¿Qué? Nada. Dilo. Que si yo quiero algo, que te olvides de ella. ¿Ah, en serio? Inténtalo. Pues fíjate que no quiero. Anda. Haz la prueba. Es que eres bien cínico, Juan Miguel. Neta mejor ya sácate de aquí. ¿Sabes? Si yo soy cínico, como dices, tú eres una miedosa. Y las noches más de yo. De nada. ¡No! ¡No! ¡No!